Música Relájate en vuestro café y oxígeno Relájate en vuestro café y oxígeno Bueno ya son las 6 y media de la tarde Y como te conté más temprano Han llegado mis amigos de Líbido A visitarme por acá Están Salina y Manolo Ya les invité un cafecito Ya están tranquilos, chicos que calor afuera Pero acá ya hay acondicionados Sí, hola Romy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación a tu programa Nada, sí Hace un poco de frío acá adentro Ya con el cafecito estamos bien Estamos más aclimatados Lo que pasa es que mucho calor afuera Es mucho calor Sí, está genial, está genial Para el calor, está bueno ¿Y ustedes qué tal, chicos? ¿Cómo han andado? Hace tiempo que no los veo, ¿ah? Los extraño Bien, ya nos toca venir por acá visitarte Y para contarte lo que estamos haciendo Que se viene Tocar algo, lo que tú quieras Tomar más café ¿En qué están ahorita, chicos? Bueno, empezamos a... Acabamos de grabar en audio y en video Full HD Acabamos de grabar 17 temas de Líbido De todos los discos Hemos hecho una sesión en vivo Sin público En el Salón de Conferencias De la Atlantic City Del Casino Atlantic City Vamos a hacer Con esto Estamos en plena edición de este material Este... Vamos a hacer... ¿Qué han hecho? ¿Han grabado las canciones? Así como video clips o así Pero como si fuera un concierto Pero sin gente Es un concierto De hecho, es una sesión en vivo Hemos tocado en vivo Ah, bueno Ha sido grabado el audio Y el video De este... El Salón de Conferencias Pues es como una cancha de fútbol Es enorme Es gigante Es gigante Pero con alfombras Todo perfectamente bien iluminado Alta producción Alta producción Esto lo estaremos sacando en Blu-ray Eso quiere decir que... Vamos a hacer la primera banda Creo Yoho Si no hay otra Que saqué un Blu-ray En vivo y en directo Este material lo estaremos sacando Yo creo que alrededor de... A fines de abril Nos hemos puesto como fecha A fines de abril Para presionarnos a nosotros mismos Pero de todas maneras Las chicas acá deben estar Todo el mundo esperando Que ya cuando los demos salida de nuevo Y van a estar presentándose Se les va a ver En algún sitio Estamos sacando bastante Hemos... Bueno, la semana pasada nomás En la noche de Barranco El viernes Que pasó Al día siguiente Estuvimos en el Acoustic Rock El sábado Y bueno Y se vienen muchos más conciertos Que ya les estaremos avisando Todo lo que viene Por favor Me tienen que asciendar Para yo avisarle acá A todos los que nos están escuchando Y invitarlos A que los vayan a escuchar Y a ver Y a ver Y a las chicas a gritar Como siempre Eso no es novedad para ustedes ¿No? Ya las chicas Gritan a alguien en la calle Y ustedes ya voltean Y nos saludan ¿Sí o no? En la calle no me gritan Porque no me pegan ¿En serio? No, pero de hecho Te piden autógrafos ¿No? Las que la gente Sí, sí Sí, todavía Sí, piden autógrafos En la calle De hecho Fotitos, fotitos ¿Cómo no? No nos molestan tanto ¿No? De hecho no están tan Tan fregados O sea, digamos Que estés en la calle Más tímidas Están encima Sí, sí Te reconocen todavía Te piden algunos autógrafos Pero ahora Después de Blu-ray Van a tener que Quedarse en sus casitas No más ¿Ah, tú crees? No sé lo que decir Cántame algo Fue, Sandino Algo Tóquense algo No sé ¿Qué canción puede ser? Tengo sed Ah, esa Ah, ya La sed La sed Tengo sed Te necesito Para beber tu sangre Y convertirme En parte de ti Y ser algo O parte al menos Porque no soy nada No soy nada No soy nada Escribiendo Lo vivido Soy sudor y lágrimas No soy nada Tengo todo Que me mata Quiero tu sangre Porque muero Porque muero Ahí está Ahí está Lindo Me quedé Me quedé sin aliento No Claro, se fueron Eso es lo que estaba preguntando hace rato La programación No, está bien, está bien Y estamos aquí en Café Oxígeno Ya son las 6 y 50 de la tarde Con nuestros amigos de Libido Compartiendo su música Estuvieron tocándonos un rato aquí en la córner Y ahora seguimos tomando cafecito Más cafecito ¿Te gusta el café, Salim? Sí, sí me gusta ¿A ti, Manolo, te gusta? A mí me encanta Yo tengo todas las cafeteras ¿En serio? La italiana, la espressa La francesa Lo máximo Pero no puedo estar Me gustando las tristes Mentira Entonces, si ya no te cabe la taza No, no se la cabe Porque si no se cuere Bueno, yo les agradezco muchísimo La verdad es que estoy pasándola súper bien Hay un montón de gente escribiendo Y pidiendo que canten más Que canten más Esa canción no la hemos hecho ¿No? Que la canten más, ¿no? Ay, me equivoqué No, no, no Si hacemos tres Es José José Un poco, un poco de algo Un poco de todo Y todo Este, cantame algo pues, Salim ¿Qué vas a cantar? Vamos, vamos a cantar una canción Se llama En esta habitación A ver si la... Tanto, 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 tanto Tanto, 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 tiempo al tiempo Estoy sintiéndome solo, en este corazón, silencios de odio Estoy volviendo yo a verte en esta solución, momentos de agobio Tanto, tanto, tanto tiempo Recuerdo tu nombre, en esta habitación, tus labios, tus besos Recuerdo tu nombre, en esta habitación, tu cuerpo, tu anhelo Ay, no más, gracias, me siento tan afortunada para mí, para mí, Solí Oye, Romy, estaremos este 4 de abril, estaremos este viernes 4 de abril, vamos a estar en la discoteca Mango Eso es lo que te iba a preguntar, ¿dónde iban a estar? ¿Eso es en Lince? Dime que no Eso es en Lince, en la cuadra 15 de la avenida Arequipa ¿Y a qué hora van a tocar? Bueno, nosotros vamos a tocar a partir de las 12 de la noche, pero las puertas van a estar abiertas a partir de las 9, yo me imagino, 9, 10 de la noche Perfecto, entonces ya sabes, este viernes 4 de abril en Mangos de Lince, que queda a la altura de la cuadra 15 de la avenida Arequipa Están todos invitados a tocar lívido a la medianoche, pero lleguen antes, pues no, uno tiene que llegar antes para agarrar sitio, porque eso se va a llenar de todas maneras De todas maneras va a estar bien Les agradezco muchísimo la visita, me ha hecho muy feliz hoy día Gracias Romy, ché Y esta canción es la máxima de mis favoritas Gracias, gracias Oxígeno Gracias por la invitación y nos vemos pronto Por favor, cuando quieran, cuando quieran, eso sí, avisen, para separarles una mesa Acá el café se llena Gracias Así que como esta canción es mi favorita, yo la tengo aquí en el estudio también, así que la voy a poner en esta situación Y ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!